Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey , hey, 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 hey Le dije, oh, mira esa mamacita, me tiene loco cuando mueves así tu vida. Y le dije, oh, mi mami a la pista, que movimiento mami, eres mi favorita. Y le dije, dale a la mami, chulala, como lo mueves, suplala. Báilalo como su paca, ese pasito su tupa. Y muevelo como culebrita, la rejita esa chica. Muevelo mami, dame prisa. Y you do it nasty, girl. Muevelo mami, dame prisa. Muevelo mami, esque, guilala, liga, 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 liga. Muevelo mami, de ella, se aplica. Xenia, tengo la madre, no me llené. Ya, no me llené, no me llené. Muevelo mami, es mi amor. Ya, no me llené. Ya, no me llené. Me gusta como esa linda baila Me gusta como ella me ve la cola Con su minifada Con su colito grande Con sus piernas lindas Ella es un bailarina Una boca, digui una boca 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 Ay me gusta como tu baila linda Agabubay bong Agabubay bong Agabubay bong Dei bamba, dei bamba, dei bamba Diki da la la, da la la tu la la Da Ligo Meme XCV, ah yeah Da Ligo Meme Dynasty, ah yeah La Oso Mamba, GCK, yeah Give me love Give me love